Oye güey, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Y ahora se empieza el desvergue. Oye güey, ¿a qué hora se empieza el desvergue? Oye güey, gracias a ti, gracias a ti. Oye güey, gracias a ti. Oye güey, gracias a ti.